Vale chicos, pues ya he terminado de subir el vídeo de hoy, que alegría, ahora ya puedo darme un paseíto por la ciudad de Platanovilla, vámonos Y un momento chicos, esa casa, la verdad es que llevo tiempo viéndola y no sé de quién será, la verdad, vosotros lo sabéis, dejádmelo en los comentarios si sabéis de quién es Porque parece ser que tenemos un nuevo vecino o vecina ahí enfrente, venga bueno, pues vamos a dar un paseíto chicos, a ver qué tal, eh, un segundo está ¡Hombre Bluey! ¿Qué haces por aquí? ¡Hola! ¡Hola Mago! ¿Qué tal? Bonita, ¿y eso que vienes a mi casa a saludarme? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? No te lo vas a creer No me lo voy a creer porque Bluey, pequeñita, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Porque tengo que pedirte ayuda en una cosa Ah, claro que sí Bluey, ya sabes que te puedo ayudar en lo que sea Bluey, dime Bonita, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Tú sabes que a veces pasan cosas raras en mi casa, ¿no? Pues tenemos que ir a mi casa urgentemente ¡Oh! Vale, vale, pues venga, vamos a tu casa, no hay tiempo que perder Bluey, vamos para allá Sí, pero todavía no, todavía no ¡Oh! Vale, vale, ¿por qué no? Porque todo el mundo tiene que darle me gusta, suscribirse y comentar la palabra ruido para que podamos ir ¡Oh! Vale, vale, perfecto, pues chicos, ya habéis escuchado Bluey, todo el mundo reventa el botón de like, suscribiros al canal, comentar la palabra ruido Si queréis que vayamos a la casa de Bluey a investigar los ruidos que han aparecido en su casa ¡Vamos chicos! Necesitamos vuestros likes, todo el mundo like, 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 ¡vamos! Venga Bluey, yo creo que la gente ya se está animando y está empezando a dejar sus likes, así que nada, voy a cerrar por aquí las puertas Y vamos a tu casa a investigar esos ruidos, venga, vamos, vamos para allá Entonces ya sabes qué pasa, eh Hombre, claro ¿A qué no te has sorprendido? Lo sabía No, a ver, no estoy sorprendido porque siempre, últimamente, están pasando cosas muy raras en tu casa, siempre aparece gente ahí, o sea, que no sé a quién nos vamos a encontrar el día de hoy Y que es un portal dimensional Eso es, es como un portal interdimensional que comunica dimensiones entre sí, parece ser Bluey, porque últimamente no paran de aparecer personajes aquí nuevos, nuevas personas, nuevos personajes de, pues, de otros mundos y esas cosas, así que nada, vamos a ver ¡Eres la reina de las dimensiones! Sí, sí, eres la reina de las dimensiones, bueno, a ver Ya no me sorprende nada, pero a veces tengo miedo que aparezca algo que dé mucho miedo Ya, es que sí, últimamente, bueno, escúchame, la semana pasada apareció una cosa que daba bastante miedo, la verdad, pero bueno, menos mal que ya nos hemos desecho de ese problema Eh, ¿no lo recuerdas? Bluey, bueno, pues si no lo recuerdas y la gente tampoco, tenéis el vídeo abajo en la descripción, chicos, para que lo veáis Así que nada, Bluey, dime, dime, ¿dónde están los ruidos? ¿De dónde venían y todo eso? Es que como tengo siete años, a veces se me olvidan las cosas Ah, ya, normal, pero tú, ¿qué has escuchado? ¿Ruidos? O sea, tú estás aquí en tu casa tranquilamente y has escuchado unos ruidos, pero ¿cómo son estos ruidos exactamente? A ver, voy a mirar por dentro de la casa, a ver Pues unos ruidos muy raros Muy raros, pero como de persona, como de monstruo, algo de respirando o qué A ver, por aquí arriba Como golpes y... Como golpes Como golpes A ver, pues por aquí no se escucha nada, a lo mejor si nos salimos al patio escuchamos algo o qué, porque aquí de momento no estoy escuchando nada A ver Sí, sí, vamos a acercarnos Escuché, escuché golpes, pero no, no, no sé de dónde viene Ya, normal, pequeñita, bueno, no pasa nada, ya estamos por aquí fuera, a ver si aquí escuchamos algo, Bluey, a ver, vamos a ver si escuchamos algo, un segundito A ver A ver, por... ¡Yo! ¿Qué ha sido eso? Es que acabo de escuchar ¡Ve! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡No estoy loca! Son como golpes, es como alguien pegando golpes A ver, por aquí, por el arrenero, a veces encontramos aquí cosas, pero... ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hay alguien por ahí? Donde el arrenero no hay nada Donde el arrenero no hay nada Ahí va, me ha desecho el arrenero Ahí va, sí, lo siento, Bluey, esto tiene que te da un poco de toqui, 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 pero bueno, ya te lo pongo aquí para que lo puedas arreglar Vale, pues escúchame, parece ser que viene de aquí, del árbol, ¿eh? He escuchado los ruidos A ver Y vienen como de por aquí Pega el oído, a ver A ver, pego, pego el oído, pego el oído, a ver, a ver si escucho algo, a ver un segundito ¡Eh! Sí, sí, efectivamente, vienen de aquí los ruidos, Bluey Vale, vale, pues tenemos que buscar algo por aquí, a ver si lo podemos encontrar, a ver un... ¡Eh! Bluey, estoy dentro del árbol, mira, ven, ven conmigo, métete, métete dentro del árbol Un momento, ¿qué es esto? Ahí va, ahí va Yo no he hecho esto El árbol está hueco aquí por dentro, a ver, vamos a ir bajando ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? El árbol mágico ¿Eh? Pero aquí ya no, aquí se acaba A ver, un momento, voy a pegar por aquí la oreja ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? ¡Hola! Eh, comunícate conmigo, si hay esta... ¡Hola! ¡Oh! Bluey, acaba de decir hola a alguien Parece ser que está atrapado aquí, detrás de la tierra ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera que voy a sacarte, voy a sacarte, seas quien seas! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola! A ver, a ver Sí, hay dos alquien A ver, ¿por aquí? Un segundo, porque... ¡Ayuda! Eh, no te encuentro, un segundito, porque... Esto es muy raro, Bluey, pequeñita Rompe, rompe por aquí ¡Pocorro! Rompe por... ¡Eh, mira, está aquí! Un segundo, eh, ¿quién eres tú? ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! Soy Ryder, encantado ¿Cómo? ¿Cómo que eres Ryder? ¡Eh! ¡Tienes el símbolo en el pecho de la Paw Patrol! Un momento, ¿no serás tú el integrante de la Paw Patrol, de la patrulla canina, ¿verdad? Sí, claro que sí, soy el líder de la Paw Patrol ¿Cómo? Espera un segundo, ¿eres el líder? ¡Eh, Bluey! Este es... ¡Eres el jefe de Chase! ¡Eso es! Parece ser que este es el humano al que se refería a Chase ¡Sí, soy el que lidera el equipo! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Madre mía! Encantado, chicos. No sé por qué ha aparecido aquí, en este hueco de tierra ¡Anda! Pues escúchame, Ryder, estás ahora mismo en Platanovilla, en una ciudad Pero no te preocupes, hace tiempo que no ves a... ¿Cómo? Porque desapareció ¿Qué es Platanovilla? Pues es una ciudad... ¡Otro mundo! Ahora te la enseño, es como otro mundo ¿Y tú quién eres? Yo soy Bluey Eso, ella es Bluey y yo me llamo Mago ¿Eres unita a la patrulla canina? ¡Ah! Claro, como eres una perrita, pero ella es pequeñita A mí me gusta jugar Claro, ella es pequeñita, le gusta jugar y ella viene de otro mundo también Como vosotros, pero no... ¿Eh? Un segundo, ¿qué hay en ese cofre? ¿Puedo mirar lo que hay dentro de ese cofre? A ver lo que... lo que tienes No ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ah, bueno, es cosa tuya privada, ¿verdad? Eso te iba a decir, estás en casa de Bluey, debajo, en su árbol Vaya, vaya Lo siento mucho por haber aparecido aquí Simplemente he aparecido y no sabía dónde estaba No pasa nada, no te preocupes Oye, pero tengo mucha curiosidad y creo que la gente también ¿Me enseñas lo que tienes en el cofre, Ryder? Vale, sí, toma ¿Me lo enseñas? ¿Así sin más? Vale, vale, por nada Muchas gracias, Ryder, por enseñármelo así sin más Eres el mejor Vaya, vaya Bueno, pues nada Es un acontecimiento muy importante Vale, vale, a ver A ver qué es el acontecimiento este muy importante ¿Qué dices? Un segundo, lo voy a poner por aquí A ver qué es lo que... ¡Ahí va! ¿Esto qué es? ¡Mira! ¡Pero sí! ¡Eh, eh! ¿Ese es Chase? Es de la nueva película de Pau Patrol Esa es Skye, pero bueno La nueva... ¿Cómo has dicho? La nueva película de Pau Patrol ¡Oh! ¡Ay, madre mía! ¡Exactamente! Va a salir una película de Pau Patrol ¿Cómo la hago en el cine? ¡Qué guay! Oye, pues si la gente deja muchos likes ¿Tú crees que podemos ir a verla al cine, esta película? ¡Madre mía, qué guay! ¡Sí, yo quiero, yo quiero, yo quiero! Me parece bien ¡Qué bien, pues chicos! Si la gente revienta al botón de like y se suscribe a este canal Dejaré la película en el cine para que puedan verlo todos ¡Eso es! Pues venga, chicos, ya habéis escuchado a Ryder Dejar vuestros likes y comentar si queréis ver la película de la Pau Patrol Aquí en la ciudad de Platanubilla Vale, vale, perfecto, Ryder Pues nada, escúchame Estabas aquí encerrado, ¿no? ¿Quieres que te saquemos de aquí? Acompáñanos y te enseñamos la ciudad Sí, por favor, quiero volver a Bahía Aventura Ah, esto... Creo que eso va a ser un poco complicado Pero... Bueno, no te preocupes, Ryder Porque te vas a sentir como en casa ¿Sabes por qué? Pues mira, acompáñame que te lo voy a enseñar Vamos para arriba, ven Vamos a salir de aquí Que, pobrecito, no sé cuánto tiempo llevarás aquí atrapado Pero bueno, no importa O sea, lo verdaderamente importante es que ya puedes salir Llevo desde por la mañana Yo me he despertado y ya me han sido ahí Bueno, pues mira, sal, sal por aquí Tienes que pegar un pequeño salto Ahí está y ya sales Mira, esta es la ciudad de Platanubilla Y mira lo que tenemos ahí enfrente, Ryder Mira detrás de ti Me gusta Mira ahí arriba, mira, mira, mira ¿Has visto? Un momento Sí, sí Esa torre me es familiar Efectivamente Esa no será la torre de Pau Patrol Eso es, es la torre de Pau Patrol Apareció gracias a ella Gracias a Blue y apareció aquí Pero si esto no es Bahía Aventura Sí, con el poder de la imaginación Yo traje la torre Eso es, ella trajo la torre Pues mira, vente por aquí, Ryder Que te vamos a enseñar la torre Vas a ver que está ahí Chase, Marshall y compañía Está todo De nada ¿Seguro que no quieres incorporarse a la Pau Patrol? Seguro, pero yo juego con los demás miembros Con Chase Es verdad Con Marshall Ah, o sea, que aquí están todos Eso es, bueno, todos, todos No, pero está Chase, Marshall Y también está Sky Yo he conocido a esos Y creo que me han dicho que estaba también Zuma por aquí Pero yo a Zuma no lo he conocido todavía, la verdad Pero sí, sí, están aquí Pues prácticamente todos No sé si faltará alguno más Pero bueno, vente por aquí, Ryder Que te voy a enseñar A ver si está tal cual la recordabas Sí, está Zuma y resta Jaja Ah, ¿eso ha sido un chiste? Ahí va Zuma y resta Ah, pues la verdad No se le dan bien los chistes Bueno, macho, me ha hecho algo de gracia Vale, espera un segundo Voy a llamar al ascensor A ver si baja Un segundito Cuidado Ahí está Está bajando Oh, no Nos va a aplastar Ven, ven, Ryder Ven, que te va a aplastar el ascensor Ryder, no El ascensor, Ryder Hemos llegado Hemos llegado, efectivamente Es como si tú sabes el colacao que viene con un vasito Que es para quitarlo Pues así La vaticao se llamaba eso Algo así, ¿no? Creo que sí Sí, sí No sé cómo se llamará Definitivamente esta es mi torre Oh, qué bien, qué bien, Ryder ¿Y está tal cual tú la recordabas? ¿Está todo bien? No quiero tocar ningún botón Porque... Está todo correcto Oh, qué bien, qué bien Lo único que no entiendo todavía es... ¡No, Ryder! Bluey, acaba de... Acaba de caerse Ryder por el precipicio Ha dicho yo lo que no entiendo todavía, ¿eh? Y se murió No, no creo que se haya muerto Se ha caído y ya está Ryder, ¿es algún tipo de broma esto? ¿O qué? No entiendo nada Estoy bien, tranquilo Ahora subo Vale, vale Madre mía, Bluey O sea, no sé si se ha caído desde aquí Esto es muy raro A lo mejor de su mundo viene Y estoy subiendo para el ascensor Vale, vale Tranquilo, Ryder Tranquilo Ahora, en cuanto subas Te enseño el garaje y todo eso A ver Ryder, ¿todo bien o qué? ¿Estás bien? Oye, ese botón Perdón, es que me he asomado y me he caído Ese botón, no, Bluey No toques ese botón No toques ese botón No vaya a ser que pase algo raro aquí en la... En la esta ¡No, Bluey! ¿Qué has hecho? Bueno, escúchame No le digas que has tocado ese botón No le digas nada, ¿vale? Esta ciudad es muy extraña No se parece nada a Bahía Aventura Eh, bueno, ya No sé cómo será tu ciudad Pero sí, eso mismo me dijeron Chase, Marshall, Sky Todos los que han venido aquí me lo dicen Pero mira, tenemos ahí un hospital Esa es la casa de Bluey Aquí vive Pancry La casa roja es la mía La de amarillo es de Masi La del fondo es de Noah Que es rosa Allí vive la suscriptora Encima de la montaña Y luego también La mía es la que está aquí La marrón esa no sé de quién es La verdad, todavía no lo he conocido Al nuevo vecino o nueva vecina Tampoco Pero bueno, algún día la conoceremos, supongo Pero bueno, Ryder Pues te voy a enseñar también el garaje Que mira, vente por aquí Que hay aquí como un tobogán El tobogán este que tenéis Lleva al garaje Y ahí están todos los vehículos Mira, eso es cierto, ¿no? Eso es así Como te lo estoy diciendo Correcto Es el tobogán Vamos para abajo Pues venga Eso es Vamos para abajo Vamos para abajo Mira, vamos por el tobogán Sí Mirad, madre mía Cómo vamos por el tobogán Qué guay Está increíble Mira, mira, mira Yuhuu Yuhuu Vamos para abajo Y estamos en el garaje Eso es Cuidado, Bluey No te des en la cabeza Madre mía Este tobogán es increíble Ahí estamos Vamos, Bluey Mira, ahora va a llegar Bluey aquí en cualquier momento Ahí está Vamos Hola Qué guay Hola Pues nada Ryder, este es el garaje Imagino que está como lo recuerdas Aquí están todos los vehículos de todos tus amigos De todos tus subordinados De tus compañeros Mira, mira Aquí está Aquí es donde encontramos a Sky Correcto, los cachorros Encontramos aquí Sky Sí, esto es un helicóptero Eso es El camión El coche de Marshall Y aquí tenemos el coche de Chase también El camión de bomberos Eso es Y el patrulla El patrulla de policía Que por cierto Chase está trabajando El perro policía Mira, mira Me gustaría reunirme con mis amigos de la Pau Patrol Eh, sí, la verdad es que yo también A ver si los llamamos y quedamos con ellos Ryder Pero bueno, chicos Hoy hemos encontrado aquí a Ryder en la ciudad de Platanovilla Y parece que se va a quedar con nosotros Vamos a ver si podemos quedar también con Chase y con Marshall ¡Vamos!